Bienvenidos hasta el 9 del canal Limo, chicos, si os preguntáis por qué esta reacción no la estoy haciendo en estreno Pues porque ayer fui a casa a un amigo y me quedé hasta las 2 de la mañana Por lo que pues no pude reaccionarlo Pero ahora, aunque no lo vamos a poder reaccionar en estreno, pero aún así lo vamos a reaccionar Y tampoco realmente os voy a decir dónde estaba el diamante escondido en un video diferente Ya que pues bueno, ya tiene 15 horas este episodio He cacho 80.000 visitas Y por cierto está en el top 20 de tendencias en videos Por lo que está bastante todo el video, se supone, pero no Vamos a verlo ahora, dejad like y suscribiros Esperamos para ver más episodios Bueno, para hacer más reacciones básicamente, pero bueno, vamos a reaccionar He quitado las anotaciones A ver si aparecen, mirad esto Hola Pues venga, vamos Perrerías Vale, un día normalito No he visto el episodio, eh Bueno, normal Y a tu puntería, Mike, todos la amamos No ha vuelto ex, eh Qué raro Sin idea A la madre Tío, que madre Es gorra como eso Como cuando a George le dio tos en un episodio ¿Dónde está mi capa? ¡Ah! ¡Eh! Tampoco están mis cosas para morder No, vamos, no mal Porque si no Vale, pero yo tengo una cosa El detective, yo te digo El Mike detective, yo te juro que Sí o sí O sea, va a tener que ser Hombre o sea O la nueva El ladrón o lo que sea Bueno, ya la buscaré Ahora a desayunar Ah, bueno Pensaba que se iba a caer por los escaleros No he visto tampoco ni dónde es el diamante Bueno, pues ya no Oh, Mike No piagas a seres no vivos Pues si no hay otra cosa Mike, has visto mi corona ¿Qué haces con eso? Desayunar No había nada en la nevera ¿Qué? ¿Cómo que no había nada? ¿Eh? ¿Te lo has comido todo? Vale ¿Pero qué me iba a comer? Si no había nada Anda ya Esta noche estaba llena Seguro que has hecho Una de tus excursiones nocturnas A la cocina ¿Qué? Mike ¿El detective está pillado? No, si no he salido de la capa No sé, algún dicho de eso ¿Willi? ¡Eh! ¡Esa es mi capa! ¿Qué haces con ella? ¿Qué haces aquí? Tú te has comido todo lo de la nevera ¿Verdad? No se comunican ¿Qué es lo que dice? Está temblando Dice que ha sido él Pero si está diciendo que no con la cabeza Hasta yo entiendo eso, Mike Es un mentiroso Ha sido él Pero si Mike El detective Vamos Siempre bastos Va a ser el mujer ¿Qué dices? Yo nunca me quito la capa La ha traído él para incriminarme Dice que ha pasado ahí toda la noche Y que alguien le ha tirado mi capa encima de la cabeza No, bueno Mike El traductor de la generación Z ¿Has pasado toda la noche en el cesto de la ropa? Willy dice que escuchó un grito por la noche Así que salió al pasillo y una pelota pasó por delante Siguió la pelota hasta... Venga, no juego en la historia, ¿eh? Pero entonces escuchó otro grito Y salió disparado a la cocina Escuchó algunos ruidos muy raros Así que no se atrevió a salir Dice que vio... ¿Un monstruo? Venga ya Eso suena muy sospechoso Pobre Willy No, tío, Trario No, 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 no No sé cómo decirlo Pero el truco de los monstruos Lo tiene bastante controlado, la verdad De pobre nada Se ha inventado esa historia Para comerse la comida Y que parezca que he sido yo No habrá para ser el diamante, ¿no? Eso no es el diamante, ¿verdad? Ese cuadro Esto no es el diamante No encuentro el mando de la tele Te lo habrás comido también Que yo no me he comido nada Ya Mike tiene un show bonito short de eso Que se comió un cable Se electrocutó No sé dónde está, pero... Ha sido Willy Se ha probado ya sus pruebas, Mike ¿Qué haces? El mando ha desaparecido No me extraña Cada vez lo dejabais en un sitio distinto ¿Cómo vamos a ver Ultra Rex ahora? Usa los botones de la tele, cacho vago Desde cuándo, em... Me miraba porque está en época medieval ¿La tele tiene botones? ¿Habéis mirado en la caja de las cosas para morder? Un momento ¿También mordéis el mando? No me jodas ¿Mando? ¿Nosotros? ¿Por quién nos tomas? El mando es sagrado, Trolli Nosotros nunca morderíamos el mando Yo juro que cuando vaya a ética a religión Voy a hacer religión para estudiar lo que diga Mike ¿Verdad que no, Willy? ¿Willy? ¿Y esa cara? ¿No me iras a decir que...? ¿En serio? ¿Cómo has podido? Y seguro que también te has llevado la caja de... Ahora que lo pienso La caja de las cosas para morder tampoco estaba en su sitio Qué raro ¿De qué caja habla? ¿Empieza la búsqueda? Nada, de esa en la que tienen Juguetes, pelotas, pasta de dientes, un tanga y no sé qué más Ah, la caja con basura Esta noche han pasado cosas muy raras Desapareció mi capa Las cosas para morder La comida La corona de Trolli Piensa como detective, Mike Tú no habrás tenido nada que ver ¿Para qué quiero yo todas esas cosas? Para lo mismo que los tornillos, los tenedores y todo lo que robas Yo no os he quitado nada Además... ¡No os he quitado nada! ¿Revisamos el episodio de la temporada 2? ¿Pero lo puedo revisar ahora mismo? No lo voy a buscar No lo voy a buscar A mí también me han robado algo Esta noche desapareció mi mantita No, no me digas ¿Mantita? ¿Duermes con una mantita? ¡Sí! Perdona, Kela Pero es que tenía que hacerlo ¿Y qué pasa? ¿Tú duermes con el trolli ese de peluche? ¡Hola, madre! Tío, con esa voz Yo creo que va a considerar Lo que estás diciendo Que no puede ser más mendor ¿Y cuándo dices que desapareció tu mantita? Estaba durmiendo cuando se huyó un luto Intenté encender la luz Pero no funcionaba Salí al pasillo Y algo muy rápido Cruzó por delante de mí Haciendo que se cayera mi mantita Cuando la tenías a 2 milímetros tuyos Cuando fui a recogerla Ya no estaba por ninguna parte ¿Te pasó por delante algo muy rápido? ¿Qué miras? Yo no soy el único que corre mucho en esta casa Además, Willy dijo que ve un monstruo Esto ¿Tú de dónde sales? Has estado toda la noche saltando con tus portales, ¿verdad? ¿Eras tú la cosa rápida que se ha comido todo? ¿Qué cosa rápida? No te hagas el tonto Te fuiste del cuarto por la noche, ¿sí o no? Sí, pero... Ajá Así que has sido tú ¿Qué he sido yo qué? El que ha robado la comida Y mi capa Y la corona de troli Y el mando Y la mantita ¿Qué mantita? ¿Se puede saber de qué estás hablando? De lo que sea que no sea Una cosa que te haya sentido Quitarnos las cosas que nos gustan No os he quitado nada Todavía Y has sido tú El que me ha despertado Con los ruidos que haces al levantarte Yo nunca hago ruido al levantarte No, que va ¡Buenos días! ¡Qué exagerados sois! Y luego diste un portazo Espera, ¿portazo? ¿Mike salió de la habitación? Me dijiste que no saliste de tu cuarto en toda la noche Bueno, a lo mejor salí Pero solo un momento Ya, claro ¿Y a dónde fuiste? No, Mike Y encima el detective ahora Se pilla Se pilla el sol En ese momento A la cocina ¡Ja! Y te comiste todo Y le tiraste a Willy tu capa Para poder echarle la culpa No es verdad No le tiré mi capa a nadie Y no me comí todo Solo un bocadito Mike, el detective fue pillado Bueno, Mike Cuidado, Mike Cuidado, Mike Es que ahí me diste la pata No fastidia Pero esto no explica Que hacía exe Fuera de su cama ¿Dónde estabas? ¡En algún sitio! Salí al baño A beber agua No sé Mejor una botella Para Más potabilidad Cuando llegué al baño Se fue la luz Y escuché un sonido Muy fuerte Y me rodeo uno ¿Exe? No Lo igual que el de un animal muerto Pero eso no explica por qué nunca volviste a la habitación Me dan ganas de quitar este episodio Eso fue culpa tuya Mía Regresé a mi habitación Pero cuando iba a acostarme Otra vez no Me fui a dormir al mundo oscuro A lo mejor debería hacerlo todas las noches Así que tuviste miedo y te escondiste en la cama de tu amiguito No sé cómo pudisteis salir al pasillo Fue un grito súper terrorífico ¿A que sí, Trolli? Eh... Sí, sí No, con esta cara yo te juro Que me dan ganas de tirarme por el balcón de mi casa en el piso 34 ¿Trolli? ¿Trolli? ¿Tienes algo que contarnos, Trolli? Ufff Cuidadito Bien, bien, bien ¿Qué es eso que estás callando, amigo Trollino? Yo no quería hacerlo Pero todo sucedió tan rápido Tenía hambre Así que bajé a comer algo ¿Te lo comiste todo y querías echarme la culpa a mí? No, yo bajé antes que tú Me comí un par de cosillas Pero entonces... Bueno, me empecé a contar No me extrañas La mitad de lo que había en la nevera estaba caducado Pues ya va siendo hora de hacerlo ¡Vale! ¡Oh, oh, oh! Minuto 9.34 Os juro Os juro por mi vida Que no he visto Donde estaba el diamante Os lo juro por mi vida 9.34 O no, o 33, no sé No me extrañas La mitad de lo que había en la nevera estaba caducado Pues ya va siendo 9.33 ¡Uf! ¡Vale! Ojo lo conseguí, eh Cuidadito que aquí tenemos el diamante Ojo, 9.33 No me presionéis Ahora somos muchos en casa Y no me da tiempo a hacerlo todo ¡Chist! Continúa Y entonces Salió En casa Y no me... Ah, pero si la guay no estaba ahí No me da tiempo a hacerlo todo ¡Chist! Continúa Y entonces Salió todo No, no, no sé Es eso No, estaba duro el asunto ¿Qué? No me jodas Ya estaba Exe Buena, Trolli Y entonces Viniste a curarte el trasero a la cocina Y te lo zampaste todo Confiesa Me has echado la culpa para ocultar tus vergüenzas No Me fui a mi cuarto Que es donde tengo el botiquín para curarme Eso no lo sabía Fuiste tú ¿Verdad, Mike? Ya os he dicho que no Nadie se cree que abrieras la nevera Y no te comieras todo lo que había dentro Que no No quería comida fría Por eso me hice una tostada Pero el tostador falló Y volviste a la nevera No, no, lo juro Me entró No, no, lo juro Ya has mentido antes Con lo de que no has salido de tu cama Eso es distinto Lo he dicho porque sabía que no me ibais a creer Nunca me creéis Vamos, hermano Confiesa de una vez Sí, confiesa, Mike No, no es verdad Alguien me robó mi capa Y también La caja de cosas para morder La basura ¿Qué basura? ¿De qué hablas? Uy, la madre Yo sé La comida Y las cosas para morder Lo sabía ¿Por qué has tirado las cosas para morder? No lo he tirado yo No, 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 no No, 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 ni lo tiraría Tengo una cosa Pero el culpable está En esta habitación Apuesto que es Robin Y ha sido Robin Que soy un adivino Que soy un adivino Encuentro el diamante Sin ver nada Y ahora adivino ¿Quién era el culpable? ¿Yo? ¿Qué pasa conmigo? Nadie ha sospechado de ti En ningún momento Pero ¿Sabías que la comida de la nevera Estaba caducada? ¿Y tú no? Yo no sé qué significa Calucado Eso es verdad Y dijiste que perdimos el mando Porque cada vez lo guardamos En un sitio diferente ¿Y no es verdad? Y también creíste ¡Y never! Dijiste que mis cosas para morder Eran basura, ¿verdad? Está bien He sido yo Ya no podía más ¿Cómo que no podías más? De ordenar la comida Que sí Escuché un portazo Y salí de mi habitación Ese fui yo La luz del cuarto de Mike y X Estaba encendida Pero dentro no había Pensé que la capa de Mike Estaba tirada en el suelo Porque había que lavarla Pero si yo nunca lavo mi capa ¡Por eso! Entonces se fue la luz Y me puse a buscar La salida de la habitación Cuando... Es que la hemos pillado De patada Claro Nadie podía ver nada Por la oscuridad Y en vez de recoger La pelota de Willy Le robaste la mantita a Kela ¡Ya! ¿Mi corona? ¿Por qué te la llevaste? Porque sabía que ese no era su sitio Abuelo ¿Y dónde la pusiste? En su cabeza En un armario del piso de abajo Elemental ¿Y qué hiciste con mi mantita? La metí en el cajón de los trapos ¿Por qué? Porque parecía un trapo Eh, Robin, tío Esto parece ir, tío Que nos ha salido Un personaje en las perias de Mike Con daltonismo, tío Te das las cosas para morder a la basura Increíble Todas no Pensé que la pasta de dientes Podría hacer falta en el baño de arriba Oye, y eso, tío Pero cuando entré en el baño Pondré hasta un bonito trole Y entonces te volviste loca dentro Un poco Elemental Entonces empezaste a limpiarlo todo Y tiraste la comida catucata a la basura Y después guardé el mando y la pelota de Willy Lo siento Es que me siento culpable Superior a mis fuerzas Lo sospeché desde el principio Nada normalito Realmente todos tenían un poco de sospechas cada uno Bueno, pues ya podemos volver a ponerlo en... Deja eso donde estaba No lo toques Tío, Robin también Bueno, la persona más ordenada de la historia de la humanidad Ya te Cállate Que si no te pegaré O si quieres que te lleve a la cárcel No, es que no me seguimos Esta cosita 9 30 Aquí lo tienes, el diamante Aquí tenéis el diamantito para todo el mundo Os lo voy a dejar aquí Obviamente os voy a dejar aquí El episodio limpio Para que Bueno, para que veáis Sin mis comentarios Ni nada Para que veáis Como es el diamante Y sin que os esté hablando Ni nada Pero bueno, ahora sí Hasta aquí el vídeo Y después si os ha gustado No os voy a dejar El comentario Y os voy a dejar ahora Todo el momento Donde estaba el diamantito Así que bueno Así que sí Nos vemos Hasta la próxima Bye ¿Homiste todo y querías echarme la culpa a mí? No, yo bajé antes que tú Me comí un par de cosillas Pero entonces Bueno Me empecé a encontrar mal No me extrañas La mitad de lo que había en la nevera estaba caducado Pues ya va siendo hora de hacer la compra Ya lo sé No me presionéis No me extrañas No me es No me extrañas Bueno